¡Bon día! ¡Buenos días, chicos! ¿Qué venimos a hacer hoy aquí? Hoy me ha despertado la Raquel a las 6 de la mañana para grabar esto. ¿Qué dices? ¿A las 6? ¿Qué hora era? A las 10. ¿A las 10? No, mira, la verdad. ¿Qué pasa en septiembre? En septiembre pasa que empiezo a hacer fresco. ¿Y qué se acaba? Se acaba el verano. Y como llevamos todo el verano haciendo snorkel, os lo hemos enseñado por activa y por pasiva, porque somos un poco pesados. Y hemos probado varias máscaras. Queríamos hacer un poco nuestro review y un poco nuestra opinión. Nuestro vis comparativa, etc. Vamos a ver la comparativa de las máscaras de EasyBraid con las máscaras el tubo y las gafas tradicionales de Uceo. Nosotros de Uceo usamos la marca Crazy pero hay infinitas. Exacto. Y las de EasyBraid es la de Decarlon pero también hay muchísimas más. También os dejaremos en la descripción el modelo de cada una para que si os apetece pues le echéis un ojo o si queréis entraros en este mundillo pues ya sabéis por dónde empezar. Así que dicho todo esto que nos enredamos mucho ¡Comenzamos! Al principio de verano decidimos comprarnos unas máscaras de Decarlon que habíamos probado años atrás pero que no habíamos sacado en vídeos lógicamente y nos compramos estas máscaras de Uceo es la EasyBraid de Decarlon que son muy chulas compramos una para mayores y una para pequeños Estas máscaras son de coña son muy guays de verdad que son cómodas de llevar tiene sus tiene sus pero en sus contras en esta bolsa tan chula que es de red así ¿vale? pues vais a encontrar una parte que es la máscara que ya viene con su cinta y un tubo que es de quita y pon ¿vale? se quita y se pone para que no se rompa supongo y para que no ocupe tanto espacio que es muy sencillo de poner también por aquí ¿de acuerdo? nosotros hemos comprado este adaptador ¿dónde está? se me ha perdido ¡ah! está aquí que es adaptador para para cámara de deporte entonces bueno ya lo veis se pone aquí y luego pones la pieza del tubo aquí y esto queda así acoplado hace un clic y queda de coña la máscara ¿qué tiene de positivo esta máscara? tiene de positivo que cuesta de poner a veces vale vamos a decir un poco los pros y los contras de esta máscara ¿no? como pro tienes un campo de visión muy amplio o sea te metes y ves mucho porque claro es mucho no hay nada que te moleste la máscara realmente es como si no lluvieras nada entonces ves muy bien no te molestas y puedes respirar por la nariz eso son yo creo las principales sí puedes respirar tanto por la boca como por la nariz y el que no está acostumbrado o piensa que lo que es el tubo tradicional es molesto o que me ahogo me ahogo porque la nariz no la puedes usar pues es cómodo eso es cómodo y puedes hablar que es lo que más me gusta de Karman que te puede hablar bajo el agua y también la máscara cuando te la pones y vas y haciendo de snorkel hace un efecto flotador que lo que hace es que no deja que te hundas ¿vale? entonces eso también da la sensación de seguridad sobre todo a los niños y a la gente que no que le da un poco de cosa de profundidad del mar y tal entonces esto da una buena sensación de que ostras te aguantas ahí flotando y no tienes que hacer grandes esfuerzos para aguantarte para ir viendo el fondo del mar el agarre está muy bien porque te queda súper sujeto en la cabeza o sea te queda muy muy bien sujeto ¿ves? te queda aquí bien puesto todo la cabeza te queda súper agarrada y tiene las cuerdas para poder apretar más o menos según la medida de tu cabeza ¿vale? ahora bien los contras mi primer contra que voy a decir es que cuando bajas abajo tú estás haciendo snorkel ¿no? y quieres bajar un poco a ver por los peces las rocas de lo que hay abajo ¿vale? cuando bajas la máscara te hace tal presión en la cabeza que te tira para arriba entonces ¿puedes bajar? sí ¿puedes estar unos segundos abajo? sí pero te presiona aprieta y te hace subir ella sola o sea es incómodo para bajar y cuando la llevas mucho rato verdaderamente hace una presión de vacío que ya acaba oprimiendo un poco la mandíbula al respirar y esto luego con la te la quitas tienes un poco de dolor un poco aquí por lo menos a mí a ella lo lo ha hecho Armando también es fuerte resistente tiene piezas porque yo he visto que incluso si alguna pieza de las de goma interna o incluso las cintas se rompen o se pierden hay repuestos quiero decir que eso está guay es una máscara yo creo que bastante recomendable para empezar a los niños para quitarse el miedo está muy guay o para gente que no le encanta meterse muy mal adentro sino que simplemente quiere ver un poquito cerca de la orilla el fondo del mar las piedrecitas algún pececillo que hay por allí cuatro rocas pues para eso está de coña para ir a hacer snorkeer un poco dentro y para subir bajar y profundidades de tres cuatro metros no te convence y ahora nos vamos a las gafas del tubo de toda la vida nosotros usamos la marca Cresi para adulto y para niño también nos gusta mucho creemos que es bastante buena y talidad precio está bien las gafas tienes los ojos y la nariz tapada la nariz obviamente no puede respirar te queda tapada con lo que es bueno porque no te entra agua en la nariz y puedes ir súper cómodamente si y quien tiene la fobia esta de que ay si me entra agua en la nariz pues como la tiene tapada no te entra eso sí intentar no respirar por la nariz o soplar porque lo que haces es la presión del aire de dentro te abre un poco lo que es la aleta de aquí abajo y entonces te entra el agua y entonces te pica y la peña se agobia por esto sobre todo cuando empiezas entonces tiene su regulador su regulador lo regulas pam pam si más de estos son cómodos va súper bien se coge súper bien atrás porque tiene las dos tiras y te coge muy bien toda la cabeza si esto es para que no se rellisque para que lo veáis para que no lo sé te coge bien toda la cabeza lo veis si así no así no patina con el pelo no patina aquí tiene para regular tienes toda toda la cara bien cogida no te traerá de agua y la nariz hola Ken ¿cómo estás? hola bien y luego viene la parte del tubo la cual tiene la parte de la boquilla que es la que metes en la boca para respirar y luego tiene el enganche para engancharse con las gafas en esta curiosidad que va muy bien tiene una parte la parte que se engancha la gafa ya va cogida a la gafa la tienes a tu medida y solo tienes que poner el click del tubo ay perdón le puse al revés el click del tubo y ya está y lo tienes puesto en la de niños tienes que ponerlo por aquí en el clip tiene un clip que eso es bastante sencillo de poner se abre un poquito el clip y pones y colocas por aquí dentro la goma ya está ya no cae quería decir también el tubo este tubo no es como los tubos de hace un montón de años donde era un tubo y punto ahí te entraba toda el agua y todas las cosas o sea era un poco obviante bucear con estos y no sabías ahora vienen hay muchas marcas y muchos modelos pero este precisamente que es el que nosotros usamos lleva la válvula arriba que deja y para sobre todo para el armán porque está empezando y para que no se agobie no deja que entre el agua o sea si en el momento que sumerges un poco o el tubo entra dentro del agua ¿vale? por la presión del agua pap cierra y entonces tú aunque respires queda como un vacío no te entra aire y entonces no puede entrar agua y ellos también sienten la sensación de que por lo menos no tragas agua el supuesto que te entra un poquito de agua tiene aquí también otra válvula sí que sería como un soplador ¿no? el cual tú soplas ¿veis visto? y el poco agua que pueda filtrarse o de tu propio obao lo sacas por aquí entonces cada vez que decides y sacas todo el agua por aquí eso es de coña porque antiguamente los tubos eran cerrados por aquí esto no lo tenían entonces en general tenías que sacarlo por arriba o sacarte el tubo esos tubos son una maravilla verdad que son espectaculares actualmente entonces vamos a decir un poco los pros y los contras de estas máscaras Armand se ha ido un momento a bucear ahora vuelve tenía muchas ganas estábamos hablando de buceo y dice voy voy ahora vuelve ¿vale? está aquí a mí este tubo y estas gafas me tienen loco me estoy enamorada creo que es súper cómodo es súper práctico bueno me encanta es que no puedo decir es súper es súper tubo es que no puedo decir nada malo nada de estas gafas es una maravilla es una maravilla a Armand le encantan estas gafas el tío ya baja para abajo toca el suelo quiere seguir a los peces está muy guay tener cuidado con estas gafas porque Armand perdió una ese primer día estas gafas no flotan o sea esto flota no flotan flotan de todo sino que entonces con el jueguecito de ay se me han perdido un día se perdió un día perdió o sea no un día no es el día que las estrenaba perdió unas sí la verdad que sí fue un poco culpa nuestra sí bueno eso vale pero bueno dicho esto vamos a por los pros y los contras que yo no tengo ninguno pero los pros puedes bajarte y estarte el rato que quieras o que aguantes debajo del mar obviamente más que aguantes el rato que aguantes a ver yo estoy aquí haciendo amnea puedes estar debajo porque las gafas te dejan bajar y estarte abajo no te tiran para arriba a ver un poquito hace bueno si la presión porque no deja de ser goma y no deja de ser un poco de y la presión ya te ya te te agarra pero son súper cómodas sí la visión también es buenísima a lo mejor tiene un poco más de visión las Easy Bread porque tienen un poco más porque tú aquí tienes tienes un poco de delimitada delimitado la parte de pero también os digo que prácticamente no se nota porque tú lo que estás viendo en el mar o sea esta parte de aquí tampoco estás muy pendiente de lo que ves delante entonces lo de aquí bueno si ya sabes un poco te aguantas y tienes confianza y te gusta el mar y te gusta bajar y te gusta explorar y te gusta meterte debajo de las piedras a ver lo que hay pues estas obviamente con estas puedes hacer lo que te dé la gana puedes meterte puedes bajar mientras aguantes tú obviamente el aire y hagas amnea o sea obviamente no puedes respirarte debajo el agua no lo hemos probado hay unas botellitas que el año que viene intentaremos probarlas vamos a probarlas a ver que tal esta flexibilidad que tiene el tubo aquí en medio este modelo concreto me he dado cuenta que cuando tú estás arriba mirando el tubo busca un poco ¿vale? él por su flexibilidad está buscando con el con tu con tu movimiento y con el movimiento de las olas y del mar él busca de no hundirse ¿de acuerdo? o no quedarse atrás sino que él ¡pum! ¿ves la flexibilidad esta? lo que hace es que el agua entonces lo aguantaría un poco y siempre lo tienes arriba para ir acabando la la pega que yo le voy a le he encontrado ahora mismo así es que estas se empañan un poco más que estas que para eso tiene ahí un truco bueno hay un líquido para que nos empañen y otro truco para que nos empañen que funciona bastante es echarle saliva le frota la saliva lo mojas y ya pues no se te empañan si llevas mucho rato pues si se te van empañando entonces tienes que sacar atrás del medio del mar y volver a hacerlo un poco sobre todo se empañan más también si si tienes una pequeña sensación de respirar por la nariz eso es lo que les da un poco de empañar si tú controlas bastante la respiración por la boca con lo general nos empañan a suerte que haya un cambio muy brusco de temperatura y últimamente el mar no está tan caliente y fuera estaba un poco fresquito estos últimos días o sea que está de coña y no se empañaban tanto yo personalmente me quedo con el tradicional sí que es verdad que a mí me gustó bastante al principio la máscara de caldón ahora con la visión y todo este tema y el poder respirar por la nariz pensaba hostia que guay no tienes que estar preocupado pero sí que es verdad que cuando quieres hacer un poco quieres subir un poco más de nivel y ir un poco más allá necesitas llevar esto bueno yo también me quedo con estas sin duda ya la vendrá al mar y dirá con cuál se queda las aletas que no habíamos dicho nada pero son muy importantes porque es súper cómodo te deja poder tener las manos libres y con la aleta puedes aletear lógicamente ir más rápido tanto para entrar como para salir como para bucear nos hemos comprado las Crezi nosotros las compartimos Raquel y yo en un principio hasta que cada uno tenga las suyas entonces estas nos llevan bien porque es verdad que tiene un buen sistema de apretar y soltar y nos podemos nos podemos poner los dos me llega para mi medida y luego apretas estiras aquí y se hace más pequeña para medidas de pie más pequeñito y van de coña verdaderamente son muy cómodas Arman tiene sus aletas también de Crezi también las naranjas ha jugado con su tubo porque le encanta el color naranja Arman ¿a ti cuáles te gustan más? las estas o sea las tuyas o las que van toda entera? las que van toda entera ¿por qué? es porque así puedo llevar el GoPro a él le gusta esta es porque se puede poner la GoPro en la en el atador y graba pero si no llevarás la máquina la cámara si solo es para bucear ¿cuál te gusta más? ¿esta con el tubo o estas? ¿por qué? ¿por qué? porque pues porque se pueden hundir claro porque puedes bajar abajo a tocar el suelo y a ver lo queces y tengo que volver ¿y la vela cómo la hace? también bufa a ver cómo la hace la vela espera a ver la vela a ver la vela a ver, tira así muy bien muy bien la vela mira mira qué camiseta de familia chulas hola y al revés gíralos chulas mira hola a ver a vela hola mira qué chulas de familia mañana a vela es una buceadora nata a ver cómo bucea la vela cómo bucea la vela qué gafas poder comprar según vuestras características y hasta aquí el vídeo de hoy pero antes de irnos hacemos un súper saludo así vamos a saludar un saludo y un beso fuerte a Alma Martínez besito a Alma besito a Alma besito a Alma besito a Alma un besito para Juliana Juliana un beso un besito muy fuerte también y un saludo para Casandra de Jugando con Casandra un beso y otro besito y saludo para Joaquina besitos y mucha felicidad para todos antes que nada suscribiros al canal darle muchos likes y comentar que nos ayudáis un montón y nos vemos el próximo día con la familia mañana ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! A ver Adiós, mira Quiero que me abrís esto ¿Me lo abrís? ¿Eh? ¿Lo podéis abrir? Sí ¡Muchas gracias!